Música Buenos días Bueno, con el ánimo de ser eficiente con el tiempo pues hemos eliminado las ayudas del PowerPoint pero si voy a permitirme repetirles dos veces el título del proyecto de investigación, primera vez se llama Inversiones, Comercio Internacional y Derechos Humanos Desafíos y Perspectivas de nuevo Inversiones, Comercio Internacional y Derechos Humanos Desafíos y Perspectivas Bueno, sin ánimo de generar competencia desleal con mis predecesores o con los proyectos que vienen a continuación yo sí quiero resaltar que este ámbito que vamos a investigar con mis colegas es de primer orden este sí no es minúsculo este yo lo denominaría incluso que es una de las preocupaciones más importantes que debemos tener hoy en la academia ahora ¿de qué trata? como objetivo general es indiscutible que en un mundo globalizado hoy encontramos dos objetos de estudio incluso realidades, fenómenos que son fundamentales por un lado la economía y por el otro lado los derechos humanos ese es nuestro objeto a estudiar interacciones tensiones ¿y cuál es el enfoque? pues hemos decidido darle un estudio a esas relaciones entre derecho internacional y derecho interno obviamente estas relaciones vamos a poder o trataremos de demostrar que en ocasiones son sinérgicas y en otras son bastante contradictorias desafortunadamente las más son contradictorias hay muchas tensiones y para delimitar el objeto de estudio de este proyecto de investigación pues hemos decidido analizar cuatro sectores que creo que para los interesados en derechos humanos y en temas de economía y economía internacional son trascendentales puesto que dedicaremos toda la investigación a un análisis un estudio del sector agrícola las tensiones que se dan en materia agrícola minera energética y textiles esos van a ser los sectores ¿y en qué nos centraremos? también es conocido por ustedes y si no pues tendrán algunas clases que harán referencia a ello que el derecho internacional y incluso el Estado perdón y el derecho interno el protagonista de hoy no es el Estado exclusivamente existen otros sujetos y otros actores importantísimos en la regulación y nosotros queremos en esta investigación darle un papel protagónico a las multinacionales entonces repito bueno voy a hacer publicidad ahora sí no es engañosa pero voy a volver a repetir en nuestro proyecto inversiones comercio internacional y derechos humanos vamos a participar el doctor Wilfredo Roballo que va a explicarles brevemente la metodología el doctor Diego Moreno la doctora Magdalena y yo Julián Tole entonces espero contar con ustedes no hay muchos cupos así que apresúrense y bueno ya les explicaremos breve la metodología no tenemos viajes pese a que es un proyecto netamente internacional no tenemos viajes internacionales que ofrecer pero si tenemos otras cosas más agradables que ofrecerles como una investigación como lo decía Julián netamente actualizada en un tema que no es necesariamente derecho internacional tiene derecho constitucional tiene derecho administrativo tiene derecho internacional de los derechos humanos derecho internacional de la responsabilidad derecho internacional económico bien ¿cuál es nuestra metodología? nosotros vamos a dividir la investigación en dos partes la parte de nivel nacional la parte de nivel internacional ¿qué vamos a realizar en cada uno de ellos? lo primero que vamos a hacer es analizar cuáles son los subsectores que generan las tensiones entre empresa y derechos humanos dentro de estos cuatro que Julián mencionó el sector mineral energético el sector de manufactura textil y el sector agrario allí identificaremos entonces esos subsectores primera cosa segundo vamos a destacar cuáles son los casos más emblemáticos que generan esa tensión ¿cómo los vamos a analizar? básicamente un análisis de contexto histórico político y económico de esas situaciones para explicar cuál es el inconveniente y quiénes son los afectados con ese con ese digamos conflicto pero no queremos llamarlo conflicto porque es posible que todavía no exista pero vaya a existir tercera parte del análisis vamos a buscar vamos a hacer un análisis normativo cuál es la normatividad la normatividad que vamos a aplicar al caso concreto y la última es un análisis jurisprudencial análisis jurisprudencial que va a ser no solamente de tribunales judiciales sino también de laudos arbitrales esto nos va a llevar a claramente conocer la situación en Colombia después nos vamos al escenario internacional y vamos a repetir exactamente lo mismo vamos a escoger los subsectores vamos a analizar la legislación internacional vamos a analizar la jurisprudencia internacional de nuevo de tribunales internacionales así como de tribunales arbitrales y todo esto nos va a permitir tres cosas identificar las causas de esa situación segundo determinar las fallas en promoción y protección de derechos humanos y tercero revisar cuál es realmente el vínculo entre las empresas y los derechos humanos desde una perspectiva colombiana con un énfasis que esto será a futuro ya esta no es la primera parte del proyecto es la segunda parte la segunda fase que ustedes pues desafortunadamente no están llamados a colaborarnos porque será en los próximos años con las próximas maestrías la parte de análisis comparativo de la región latinoamericana y ya para terminar cuál es el objeto de esta investigación un libro objeto de investigación en el que las personas que nos colaboren van a estar llamados si los documentos son del nivel que se va a establecer en el proyecto las personas que nos colaboren van a ser llamados a ser coautores del proyecto y en ese sentido pues vamos a valorar ensayo recolección de información análisis jurisprudencial análisis normativo y prácticamente todos los diferentes tipos de textos que se les van a presentar en la metodología general aplicable a todos los proyectos muchas gracias muchas gracias que se les van a presentar en la metodología general